Buen día, buen día nuevamente. Voy a compartir la lista. Bien, entonces continuamos, ¿ok? Bien, hasta acá nos habíamos quedado, ¿no? Bueno, en el último habíamos dicho que era inversamente proporcional, ¿no? Porque a más velocidad, entonces vamos a requerir menos tiempo para recorrer un mismo espacio. O a menos velocidad, más tiempo, ¿ya? Como prefieran verlo. Y si no, lo ven con la formulita, ¿no? Espacio es igual a la velocidad por tiempo. V por T, inversamente proporcionales, ¿no? Porque se están multiplicando. ¿Claro? Bien, continuamos entonces. Bien, el ejercicio número 3, ¿qué nos dice? Nos dice, A es inversamente proporcional con B, ¿ok? Ajá, a ver, a ver. Sí, está bien, correcto. Bien, Kiara, gracias. Nos envió la respuesta correcta. Bien, entonces decimos. Ah, ¿retrocedo? ¿Te falta copiar? Sí, por favor, tengo una foto. Ya, termina, termina. No hay problema. Está bien, justo antes de continuar. Y mientras entran tus compañeros. ¿Quién es Jacob Mateo? Qué raro. Intenta ingresar, pero parece que su internet está mal. O algo así. Ya está, profe, gracias. Ya, listo, de nada. Bien, entonces ahora sí, continuamos. Dice, A es inversamente proporcional con B. Listo, anotamos entonces. A inversamente proporcional con B, quiere decir que A por B va a ser constante. ¿Ok? Y luego dice, directamente proporcional con C. Ah, ya. ¿A qué se refiere cuando acá hay una coma? Coma, directamente proporcional con C. A que A es directamente proporcional con C. Bien, entonces, como es directamente proporcional, divido. Y esto va a ser lo que va a ser constante. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Bien. Ahora sí, ponemos los valores. Entonces, en orden, 3 por, ¿cuánto dice que es B? 5. Entonces, ponemos por acá 5. Y C tiene que ser 2, dice. Ok. Esto es igual. Dice, calcular C. Ponemos C. Donde corresponde. El A tendría que ser 9. Y el B, 15. ¿Sí? Solamente reemplazados los valores. Bien. Entonces, ¿cómo seguimos? Tercia 1, tercia 3. Quinta 1, quinta 5. Bien. Despejamos. Y sería C igual a 2 por 3 por 5. ¿Sí, no? Sí. Está bien. 3 por 5. ¿Cuánto sería? 30. Claro. 15 por 2. 30. Qué raro. Según esto, me salía otra cosa. A ver, un ratito. A ver, 3 por 5 es 15. No, no, no. Acá he simplificado algo mal. A ver, tercia 3. Quinta. Ah, ya, ya, ya. Acá he simplificado mal. Acá. La tercia iba como 15. Ajá. No. La quinta. Cuando saqué quinta, quinta, dije 5 acá. No. Quinta, quinta. Acá debe ser 3. Sí, sí, sí. Ahí me he confundido. Ya decía ya que extraño. Bien, entonces sería 18. ¿Ok? Sí, tal como nos dijo su compañera. Bien. Listo. Entonces, hasta el momento. ¿Todo claro? Sí. Ninguna duda. Ya. Sí, ya. Bacán. Entonces, ustedes se van a encargar de hacer los problemas de nivel básico, intermedio y avanzado, ¿ya? Yo les voy a ayudar hasta el 8. Ya. Bien. Dice, ¿qué sucede con la magnitud E cuando todas las demás variables se triplican? Ah, ok. Esto es lo que es constante, ¿no? Bien. Entonces nos dice, ¿qué pasa con la magnitud E? Con esta. Cuando el resto se triplica. Bueno, si en vez de C vamos a tener 3 veces C, en vez de O vamos a tener 3 veces O, en vez de M vamos a tener 3 veces M, y en vez de R vamos a tener 3 veces R. ¿Qué sucedería entonces? A ver. C, O, M a un costado, tercia con tercia, y 3 por 3, 9. Listo. Pero nosotros sabemos que esto de acá, el C, O, M entre R, esto sería E. Por lo tanto, nos estaría quedando 9 veces E. Entonces, ¿qué sucede con la magnitud E? Se 9 aplica, se... Se multiplica por 9, ¿no? Se non aplica. Se multiplica por 9, hay que poner nada más. Se multiplica... Por 9. ¿Ya? ¿Qué teníamos que hacer? A cada magnitud se le multiplicó por 3, ¿ya? Y así fuimos multiplicando cada una. ¿Ya? Listo. Entonces, eso sería todo. A ver, terminen de copiar y si tienen dudas, me consultan. ¿Ya? Ya nos faltan 5, 6, 7 y 8. Solo 4 problemitas. Y ustedes empiezan a trabajar. Ya nos estoy ayudando con esta parte porque sé que seguramente es la primera vez o no sé qué vez sea de la que están viendo estos temas. Entonces, de repente se les puede complicar un poco. De repente. No lo sé. Bien, ya hemos hecho un ejemplo similar al 5, así que yo creo que el 5 sí lo pueden hacer, ¿ah? Por ahí ya me dieron la respuesta. Sí, intenten el 5, por favor. Lo que terminen de copiar. Algunos. Sí, ya me dijeron la respuesta correcta. Muy bien. Bien. Creo que es conexión a internet, ¿no? A ver, vamos a ver. Martínez. Ah, ok, ok, ok. Ya, listo. Ya te puse. Ya. No hay problema, no hay problema. Igual, si alguien más de los que faltaron en la clase anterior se encuentra presente, por favor me avisa, ¿ya? Sí, sí, descuida, te entiendo, te entiendo. Gracias, profesor. Claro, claro, espero. Bien, por favor, vayan resolviendo el ejercicio 5, ese sí les toca a ustedes, porque ya hemos hecho similares. Gracias. Bien, espero sus respuestas, al menos dos personas más me deberían de responder el ejercicio. Tienen 30 segundos. Tienen 30 segundos. Bien, ¿cuánto sale entonces, chicos? ¿Alguien más, por favor, que me dé la respuesta? Dos. ¿Cuánto dices, Rosano? Me escriben al chat, por favor, la respuesta. Bien, ya pasó el tiempo. Entonces, a ver, ¿cómo empezamos a plantear esto, Valentino? ¿Cómo decimos? A, D, P, raíz de B. ¿Qué escribo? ¿Qué escribes? A. Ya, escribo A. B. ¿Dónde escribo B? ¿Qué pasa cuando es directamente proporcional? ¿Se trata de un producto o de una división? ¿Producto o división? Producto. Producto. No, se trata de una división. ¿Ya? Entonces, dividimos entre raíz de B. ¿Ya? Porque ahí nos dicen raíz. Bien. ¿Qué más? Dice, e inversamente proporcional a C. ¿De qué se trata ahora sí? ¿Inversamente proporcional? ¿Cómo sería? División. No, al revés. Producto. Producto. Claro. Entonces diríamos, A, inversamente proporcional a C. Ahí está. Esto es lo que sería constante. ¿Ok? ¿Ok? Ya. Listo. Entonces, ¿cómo reemplazamos los valores? A ver, Valentino, ¿cómo sería? El primer valor. A5. A5. ¿Por cuánto? Por... 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 4. No, a ver, mira. Este es el valor de A, este es el valor de B y este es el valor de C. Ordenadamente. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por el valor de B. No, mira. Tienes que guiarte de acá. De esto, de esta formulita que acabamos de poner. Por el valor de C. ¿Cuál es el valor de C? El valor de C sería 6. 6. Dividido entre... Dividido entre... ¿Entre 4? Raíz de 4. ¿Ya? Raíz de 4. Mira, acá está. Raíz. ¿Ya? Esto es igual a qué cosa? A ver, ahora sí, ¿ah? Dice que calcules A. Entonces, pongo A. Multiplicado por... ¿Por cuánto? Por C. No, mira. Por C, por C, por C, por C. Por C, claro. Por C. ¿Cuánto vale C? C vale 6. No. Mira, el otro, el otro. 3. Ah, sí. ¿Entre? ¿Dividido entre cuánto? Dividido entre la raíz de 4. La raíz de 36. Claro, raíz de 36. Ya ves, ya te diste cuenta ya. Bien. Entonces, ahora solo queda simplificar. Esto de acá es 2. Esto de acá es 6. Mitad y tercia. Esto es sexta. Listo. Entonces, diremos que A sería igual a 30. Bien. Y se acabó. Ya. Nada más. Ya. Pero, dense cuenta de que todo parte de relacionar al inicio las magnitudes. Ya. Las magnitudes A, B y C. Bien. Bien. Problema 6. El que me dice la fórmula. Lo considero para su punto de participación. Los espero. Mientras terminen de copiar. Si todavía no tenían el 5. Tienen un minuto, ya. El que me dice la fórmula. Gracias. ¿Qué pasó? Entonces, ¿alguien ya tiene la fórmula para que me la diga verbalmente? Por micro. ¿Lo tienes? A ver, ya, ¿qué hora lo tiene? Bien, dice, sería A inversamente proporcional a B al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿de qué se trataría? Bueno, se trataría de un producto. A por B al cuadrado. Bien, y esto sería... A ver, dice, A por B al cuadrado, entre... Ya. Directamente proporcional a C, ¿no? Directamente proporcional a C, entonces sería entre C. Bien, tal como lo puso. Y dice inversamente proporcional a la raíz de C. Ajá. Bien. Acá se tiene que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Porque sería A inversamente proporcional a B al cuadrado, y todo esto directamente proporcional a C. ¿Ok? Y todo esto inversamente proporcional a la raíz de C. ¿Ya? Así, de esa manera. O sea, una vez empiezan a escribir, empiezan a pensar a todo esto como un conjunto, ¿ya? Entonces sería todo esto A inversamente proporcional a B al cuadrado, directamente proporcional a C, y luego toman todo este grupo inversamente proporcional a la raíz de C. ¿Ya? Entonces, todo se multiplicó por raíz de C. Y esta sería su formulita. ¿Ya? Esto sería constante. ¿Ya? Nada más. Entonces, ya saben, agrupan, ¿ya? Una vez les pidan más magnitudes, simplemente lo van agrupando. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿todos lo copiaron hasta allí? ¿Todo claro? ¿Sí? Espero que sí. ¡Todo! Listo. Avanzamos, entonces. Bien. Y por último vamos a ver los cuadritos. Yo voy a hacer el problema 7, y ustedes avanzan con el 8. ¿Ok? Bien. Entonces empezamos. Dice, determina el siguiente cuadro de valores de dos magnitudes M y N. ¿Ok? Todavía no nos dicen si las magnitudes M y N son inversamente proporcionales, son directamente proporcionales. No lo sé. No lo sé. ¿Ya? Pero sí sé que M es 12 cuando N es 9. Y M es 20 cuando N es 25. Ok. Vamos a suponer que 12. ¿Cómo sería? Tengo que hallar una relación entre M y N. ¿Ya? Tengo que hallar una relación entre M y N. Para empezar, si cumplirían el producto, sería 12 por 9. ¿No? ¿Y eso cuánto me sale? 90 y... No, 108, ¿no? 108. Y si hacemos el producto acá, ¿cuánto sería? 500. ¿No? Entonces, se alejan. Por lo tanto, no van a ser inversamente proporcionales. ¿Sí? Entonces tendrían que ser directamente proporcionales. Ahora, ya sé que son directamente proporcionales. Pero no sé si necesariamente sea M directamente proporcional a N. Podría ser que raíz cuadrada de M o 3 por M directamente proporcional a N. No lo sé. Aún. ¿Ya? Entonces, vamos a probar con esto. M directamente proporcional a N. Para empezar. Entonces diríamos 12 es a 9. Como 20 es a 25. Si es que esto se cumple, entonces esto sería correcto. ¿Ya? Vamos a ver. Quinta, 4. Quinta, 5. Tercia, ¿cuánto es tercia? 4. Tercia, 3. ¡Ja! Ya. ¿Qué tenemos acá? 4, 4, 3 y 5. Entonces, no se cumple. ¿No? No se cumple. Por lo tanto, esta relación no va a ser válida. ¿Ya? Listo. Entonces, borramos. Ya sé que M no es directamente proporcional a N. Entonces, me fijo acá. Mira. 9, 25, 16, 36 y 100. ¿Qué son esos números? ¿Sí o no? Que son cuadrados. 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, 4 al cuadrado, 6 al cuadrado, 10 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, probablemente sea así. M directamente proporcional a la raíz de N. Y vamos a probarlo. M sería directamente proporcional a la raíz de N. Y esto sería constante. A ver, probemos. 12 es a la raíz de 9. Como 20 es a la raíz de 25. ¿Cuánto sale esto? Bueno, sería 12 tercios. Y esto sería 20 quintos. 2 entre 3 es a 4. Y 20 entre 5 es a 4. Entonces, esta relación es la correcta. ¿Ok? Ya tenemos la relación. Ahora tenemos que hallar X y tenemos que hallar Y. Bien. ¿Cómo haríamos? Bueno. M. El valor de MX. Entre raíz cuadrada de 16. Es igual a ¿cuánto? 4, ¿no? Porque 4 es el valor que va a ser constante. 4. A la constante. Listo. Entonces, X sería igual a 16, ¿no? Porque raíz cuadrada de 16 es 4. Y 4 por 4, 16. Listo. Ya tengo el valor de X. Ahora vamos con el valor de Y. Sería 28 es a raíz de Y. ¿Cómo esto es a 4? Listo. Cuarta, cuarta. Esto es 7. 7 igual a la raíz de Y. Entonces, Y sería 48. 49. Bien. Como Y es 49 y X es 16. A mí me piden calcular X al cuadrado por 49, ¿no? Entonces, sería 16 al cuadrado por 49. Eso es lo que me están pidiendo. Calcula. Esto. Bien. Como me piden calcular esto, simplemente multiplicamos. Y esto es 12,544. ¿Ya? Y ahí se acabó el ejercicio. Entonces, repasando. Empecé probando para ver cómo es que se relacionan las magnitudes M y N. ¿Ya? Y dije, vamos a ver si son inversas. Los multipliqué y los valores se alejaban mucho. Entonces, dije, no, por ahí no es. Tienen que ser necesariamente directamente proporcionales. ¿Ok? Una vez que dije son directamente proporcionales, me di cuenta que los valores como que se acercaron bastante. Pero todavía faltaba algo más. Ese algo más era cuando nosotros ya nos damos cuenta que los números que están en N son cuadrados. Entonces, dije, ah, ya, probablemente sea con la raíz cuadrada en el N. ¿Ya? Bien. Entonces, ustedes se encargan del ejercicio 8 y me dicen su respuesta. ¿Ya? Tienen un par de minutos para encontrar todo. El X y el Y. ¿Ok? Los espero. Bien, los espero. Los espero con el siguiente ejercicio. Y empezamos a marcar de todos los últimos ejercicios. ¿Ya? Vamos. A terminar tomando la lista. A ver. Adrián Cenguarniz, ¿se encuentra? Adrián Cenguarniz. Presente, presente. Ok. Alarcón Gamarra. No, no, no llegó. Alarcón Gamarra. Alarcón Gamarra. Alarcón Gamarra. Alarcón Gamarra. Ah, ahí lo veo. Ok. Atauge Valverde. Ah, él creo que tenía problemas con el internet. Me parece. A ver, a ver, a ver. Vamos a revisar. Ah, no. Alexandre es. Atauge se fue, ¿no? Ya. Castro Ramos. Castro Ramos. Ok, ya me escribió. Sí, sí. Ya te vi. Cubas Pauker. Sí. No llegó. Bamboa Beltrán. Creo que me escribió. Sí, Alanis me ha escrito. Ok. Lozano Colán. Paso. Ok. Martínez Hanampa. Presente. Ok. Ah, ya, ya. Tú eres el que tenía problemas. Bien. Matienzo Peraldo. Presente. Ok. Pascual Santisteban. Presente. Ramírez Rojas. Presente. Ramos Gómez. Regina Pasor, presente. Ramos Tamara. Presente. Sánchez Villanueva. Sánchez Villanueva. Ah, sí está, sí está. Ya la vi. Ok. ¿Huyó a Manzano? No llegó. ¿Urbano Estrella? Presente. Vázquez Yauly. Ah, que ahora me he estado comentando toda la clase, así que está bien. Ok. ¿Vergara y Palomino Clark? Presente. Ok. Y ahí solamente falta Yerre, ¿no? Ya. Listo. Entonces ya tengo todos. Ya, ¿cuánto sale, chicos? El problema 8. A ver, en el chat, por favor, me escriben sus respuestas. ¿Cuánto? ¿30 y cuánto? 30 y. Los ayudo. M. Esa N. Esto es constante. Ya. Uy. Se cambió, se cambió un ratito. Ya. ¡Casi! 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 Ah, me he olvidado de tomar la foto, ahora que recuerdo Me he olvidado de tomar la foto Chicos, por favor, sus cámaras Los que puedan encender, por favor Me he olvidado de tomar la foto Espero sus respuestas, chicos Bien, entonces 5, 4, 3, 2, 1 Ya, ya tomé Ahora vamos a compartir Listo, chicos, sus respuestas, por favor Si no, nos vamos a tener que quedar allí Me salió 28 28, bien, ya ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? Bien, ¿alguien más que me quiera dar su respuesta, por favor? A ver, ¿por un punto para el parcial? ¿Nadie? Ya les he dicho la relación Ya, a ver, por ahí ya me dicen 35 ¿Qué más me dijeron? 28 por ahí, ¿no? Ya, a ver Entonces yo ya les dije la relación, ¿no? M es a N Y esto va a ser constante 45, me cambiaron la respuesta Bien, entonces empiezo con la resolución A ver, si es que alguno acertó Les daré los puntos, ¿no? Bien, empiezo Dice M es a N Por lo tanto 3 es a 5 Como X es a 15 ¿Sí? Esto va a ser constante Entonces Sacamos quinta 1 Y quinta 3 De acá X sale 9 ¿Está bien? Bien, de nuevo M es a N 3 es a 5 Como 30 Es a Y Tercia 1 Tercia 10 Y sería 50 ¿Sí? Entonces X más Y 59 ¿Ya? Listo Entonces Esa sería la respuesta, chicos Bien ¿Cómo llegué a hallar Que este M y N Es constante? Simplemente dividí, ¿no? 3 entre 5 Y 12 Entre 20 Y me di cuenta Que esto era constante Por lo tanto Eso me ayudó a hallar Esta relación ¿Ya? Bien, entonces Ninguno le atinó Bien, la idea es Hacerlo por partes ¿No? Relacionar las magnitudes Que tenemos Con las magnitudes Que tiene la variable ¿Ya? Por eso yo relacioné El primero Con el tercero Y luego relacioné Nuevamente el primero Con el último ¿Ok? Bien, entonces Ahora sí Les toca a ustedes Vamos con el nivel Básico Intermedio ¿Ya? Yo creo que sí Lo terminamos Hasta el básico Al menos Y termina de copiar Y vamos con eso ¿Ya? Tienen 30 segundos más Ah, ok Ok, Atauge Vale, vale Voy a ver la lista A ver si es que Te puse algo Atauge Ah, sí Ya te había puesto Tardanza Bueno, vale Te pondré la asistencia Porque ya me confirmaste Que el turno está mal Bien Entonces solamente Ha faltado 4 Bien, gracias Entonces ahora sí Continuamos ¿Ok? Continuamos Bien Problema número 1 De nivel básico ¿Cuál sería la clave? Letra D Claro Bien, bien Correcto Correcto Letra D, ¿no? Cuando dicen Directamente proporcional Se trata de dividir ¿No? Entonces sería A al Q Entre Raíz de B Bien Siguiente Problema 2 ¿Cómo se relacionan Los días con la obra? ¿Qué decimos? A más obra menos días A más obra más días ¿Cómo sería? A ver ¿Alguien? DP Claro Perfecto DP Entonces A más obra Evidentemente necesitaré Más días Para terminar la obra Bien Siguiente Días y eficiencia ¿Cómo se relaciona? Si los obreros ¿Cómo, cómo? ¿IP? ¿DP? IP 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 Perfecto Genial Bien Entonces decimos Si los obreros Tienen más eficiencia Pues me demoraré menos ¿No? Siguientes Días y dificultad Dificultad Tómelo como dificultad De la obra ¿Ya? Entonces ¿Cómo sería? A ver Los espero ¿IP o DP? IP IP Me dicen por allí A ver Veamos Si nosotros tenemos Más dificultad En la obra Entonces Me demoraré Más días O menos días Más días Más días Claro Más días Entonces Están variando Las dos En el mismo sentido Por lo tanto Directamente proporcional Bien Y días con horas Ajá Por ahí ya me dijeron Dicen que sale IP A ver Vamos a ver ya Entonces Si tenemos Más horas diarias ¿Qué quiere decir? Que me demoraré Menos días En realizar la obra ¿No? Por lo tanto IP Perfecto Bien allí Bien Problema Uno No, problema uno Perdón Problema tres Lo voy a resolver Por acá Sería A directamente Proporcional A B al cuadrado Y dice que esto Es inversamente Proporcional A raíz cúbica De C Esta vendría a ser Mi constante Listo Lo reemplazo A es cuatro Como B es Tres Al cuadrado Y acá Raíz cúbica De C Que vendría a ser Raíz cúbica De ocho Esto es igual A ¿Cuánto? B Ah ya me dicen Que calcule A ¿No? Entonces pongo A Raíz cúbica De veintisiete Entre B ¿No? ¿Cuál sería B? Nueve B al cuadrado Listo Esto ustedes ya Resolviendo Van a llegar A que Debe de salir Veinticuatro ¿Ok? Y ahí está planteado Bien Problema cuatro Es exactamente similar Y les va a salir Cuatro ¿Ya? Les va a salir Cuatro Bien Entonces Hasta allí Ya lo tenemos Bien Vamos con el Uno de nivel Intermedio ¿Ok? Uno de nivel Intermedio Bien Cópienlo hasta allí Por favor ¿Me avisan? Levanten la mano Si es que a alguien Le falta copiar No Sigamos Sigamos Ya Sigamos Bien Dice Dice Si P Es directamente Proporcional A la raíz De A E inversamente Proporcional A R Cuadrado A Allá Entonces me está diciendo P Directamente Proporcional A la raíz De A E inversamente Proporcional A R Cuadrado Entonces esto va a ser Constante ¿Ok? Bien ¿Cómo sería entonces? 21 Es a raíz cuadrada De 49 Por R Cuadrado Que sería 6 Al cuadrado Esto vendría a ser Igual A P Que sería 12 Por R 3 al cuadrado Entre Raíz de A Bien Resolviendo esto Ustedes ya me dirán Su respuesta A ver Resuélvanlo por favor Es importante Que lo resuelvan Quería llegar a este ejercicio Es muy importante Resuélvanlo por favor Me dicen su respuesta Los espero ¿Ya? Y ahí ya nos vamos a quedar ¿Cuánto? 80 4 4 4 4 me dicen por ahí 4 ¿Será? A ver Raíz de 49 Esto es 7 ¿No? Esto es 7 ¿Sí? Ya Entonces 7 7 3 3 3 por 6 al cuadrado Bueno Simplifico acá Este 3 al cuadrado Con un 3 al cuadrado De acá Bien Acá me quedaría 4 ¿No? 4 por 3 Me da 12 Y se acabó Raíz de A Es igual a 1 Por lo tanto A es 1 ¿Ya? Y ahí se acabó Simplificando bonito ¿Ya? Bien Bien Entonces ahora sí Vamos a tomar la foto La captura de su libro Por favor chicos Captura de su libro Ya nos queda menos de un minuto Bien A ver 5 4 3 2 1 Y 0 Ya listo Ya tomé la foto Bien chicos Entonces hasta ahí nos quedamos Muchas gracias Por su atención No son El curso va a ser mi cumpleaños Oh que bien Que bien Feliz cumpleaños por adelantado Entonces Valentina Pásala muy bien Adiós 3 4 4 5 6 6